Hola, ¿qué tal? Buenas noches, pues se está consumando, ahora sí, se están votando el artículo 224, hace un rato se votó los considerandos, pero con esta votación prácticamente se estarán aprobando la desaparición de los sedecomisos del Poder Judicial. Aquí tenemos un senador valiente de Morena, Alejandro, que tú votaste en contra. Saludos a todos, es un voto por México, por la justicia, por la democracia y por el respeto a la división de poderes. No podemos erosionar la legitimidad popular del Poder Judicial. Olga Sánchez Cordero también votó en contra de Morena. Bueno, prácticamente todo el bloque opositó, 60 votos a favor, 47 en contra. Y bueno, ya con los 47 votos tenemos lista la acción de inconstitucionalidad, se requieren 43. Quiere decir que al menos 47 senadores estamos en contra y presentaremos esta acción de inconstitucionalidad. Aquí anda mi querida Kenia. ¿Dónde anda la Kenia a su cumpleaños? Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Tu cumple? Es mi cumple, próxima presidenta de este país. Cumplo por ahí de cuarenta y tantos. Oye, ven, estamos un poquito... Ya, son casi doce y media de la noche. Doce y media del otro día y aquí seguimos. ¿Cómo ves, senadora, lo que está pasando? ¿Tu buena defensa hoy? Eso bien, ¿no? Detendimos bien al Poder Judicial y a los trabajadores. Ahí es la senadora Ruiz Maciel. Oye, hay... Del lado correcto de la historia. Cientos de personas en vivo. Sí. ¡Qué chido! Muy bien, muy bien. Bueno, pues aquí se va a consumar. 67 votos a favor, 48 en contra. Y bueno, pues mañana viene la ley de ingresos. Será otro día largo también. 48 votos en contra. Necesitamos 47 para la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Más de cuatro. 43, 43. No sé cuatrocientas personas en vivo después de la medianoche, señora presidenta. Usted sí convoca. No como ya saben quién que hoy se quedó el Estadio Azul vacío. ¿Ya supiste que se quedó vacío el Estadio Azul? Sí, eso está muy feo. Oye, y me pone la senadora Citlali y se pone a pelearse conmigo en Twitter. Pues ya, ¿qué hacerte? ¿Qué van a poner la senadora de todo el país? Tampoco no. Pues es que la gente también se cansa de que la estén llevando a la fuerza. Muchos trabajadores de limpia, muchos trabajadores. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ayer en Guerrero mataron trece personas en Goyuca de Benítez. Es una tragedia lo que pasa en Guerrero. De la riqueza de la policía de la federación, en la red de los fideicomisos. No. Desafortunadamente, con la mayoría de Morena, se aprobó la desaparición de los fideicomisos de la Codad Judicial, afectando tremendamente a los trabajadores. Y miren cómo celebra Morena. Así celebran quitarle salario a los trabajadores. Así celebran... La mañana. Adiós. Día triste para México. A favor. Día triste para México. Trabaja. Día triste. Día triste para México. No. Día triste para México. Ah pensa. Adiós. Día triste para México. Día triste para Mélacicano.